Tomando por sorpresa miles de residentes, severas tormentas desembocaron al menos nueve tornados al medio oeste del país el domingo por la tarde. Ante la amenaza inminente, autoridades de Texas, Oklahoma y Kansas emitieron advertencias mientras los residentes buscaban refugio inmediatamente. De acuerdo a las autoridades, en Oklahoma se registraron al menos siete tornados con ráfagas de viento de hasta 90 millas por hora que dejaron dos heridos, los cuales fueron transportados a hospitales. Por su parte, en Kansas se registraron dos tornados que arrasaron con todo a su paso. Además, al norte de Texas y el sureste de Kansas, este lunes, experimentan tormentas con vientos dañinos, granizo de gran tamaño y más tornados. Al mismo tiempo, el paso de esta tempestad tiene a 227 mil hogares y negocios sin electricidad y bajo un frío congelante en decenas de estados. De acuerdo al Sistema Meteorológico Nacional, esta tormenta invernal que avanza al medio oeste arrojará chubascos, fuertes torrenciales, vientos y algunos tornados en el Valle de Ohio y el Atlántico Medio a partir de hoy. Mientras tanto, en todo California continúa la severa e inusual tormenta invernal, la cual desde la semana pasada ha desencadenado fuertes nevadas, granizo, temperaturas congelantes, inundaciones, rescates, estragos y cientos de accidentes en las carreteras, cierres de autopistas, cortes de electricidad. Así como fuertes vientos que han derribado árboles y postes de luz.